El coordinador de comisarías y delegaciones, Ramón Zavala Robles, trabaja en conjunto con el director de Eco Jóvenes en Acción y la comisaria de Cocorid Marta Elena Ramírez Calderón. Juntos acordaron trabajar en pro de la comunidad y la primera acción fue reforestar corrales. Reforestar todo el pueblo, ahorita buscamos habilitar una plaza que está ahí en el abandono, vamos a sembrar algunos árboles, ahora el 12 de enero entrando vamos a pintar la plaza, vamos a traer algunos jueguitos que por ahí ya conseguimos en las escuelas que los niños se las están estimando, los vamos a poner en la plaza y de hecho en todas las delegaciones, vamos a empezar por Esperanza y Cocorid, vamos a reforestar, vamos a poner árboles en relación del tipo de pueblo que está, Buena Vista, vamos a poner olivo negro, Tabachín de la Sierra, vamos a poner Siriam, también en el kilómetro 9 vamos a poner este olivo negro. Zabala Robles explicó que inician los trabajos en Esperanza y Cocorid, donde tienen proyectado además sembrar 5.000 árboles de guayaba, y en cada una de las comisarías llegarán también los apoyos y beneficios destinados a cada área. Tenemos el proyecto de poner 5.000 guayabos aquí en Cocorid, ya están, estos van a estar por ahí a partir de marzo, porque tienen su tiempo de siembra y en cada pueblo igual, cada planta tiene su época, su momento, lo que estamos ahorita poniendo es NIM, que es el que crece más rápido y a partir de ahí vamos a tratar de habilitar la entrada de Esperanza, del puente Esperanza hasta la entrada aquí con Tabachín de la Sierra. Con la edición de Edgardo Félix, informó para las noticias, Tomás Valenzuela. ¡Gracias!